Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todos Hola mi amor, te grabamos este pequeñito video para demostrarte lo especial que tu eres para nosotros Espero que te guste el contenido del mismo En este momento te estamos deseando muchísimas felicidades Esperando en Dios que te siga bendiciendo Tu hijo y tu esposa que te ama muchísimo Señores buenas noches, estamos aquí presentando el día más feliz de la vida de nuestro querido hijo Angel Manuel Jaime Polanco Por haber sido agraciado con su lindo hijo por primera vez Y a la vez desearle un feliz cumpleaños de parte de su padre Al junto de sus madres y su hermana Que cumpla muchísimos años más Y que siga disfrutando de su felicidad con su primer hijo A él, a Madeline Y queremos ver que Dios crecerá en nuestro niño Gracias A mi querido hijo Angel, le deseo un muy feliz cumpleaños Bendito sea el Señor Ha sido un día de mucho regocijo para mí Grabar esto para ti en tu vida Y me da mucha emoción, me imagino estar cerca de ti Que Dios te bendiga rica y abundantemente Nos ha sido muy feliz con tu familia y con tu hijo también Que Dios te bendiga menos Que cumpla mucho más Hey viejo, felicidades Ya, feliz cumpleaños para nuestro hijo Angel Bueno Angel, estamos aquí Desde la intimidad de nuestro hogar Te deseamos muchas felicidades Estamos en nuestro confinamiento No podemos estar contigo Pero de corazón sí estamos contigo Feliz cumpleaños Angel Te quiero mucho Y ahora te quiero más Porque eres el papá de mi nieto que tanto amo Un beso y un abrazo Felicidades Felicidades Angel, felicidades Te queremos mucho Y tú sabes que eres como un hermano para nosotras Y pasala bien Felicidades Te queremos mucho Te queremos mucho Hola Angel La familia Castillo Brito te desea un feliz cumpleaños Felicidades Bendiciones Hola Angel Muchas felicidades en tus días Que el Señor te dé largos días En bendiciones Isaías 26, 20 Entra un poquito más en tu recámara Y cierra la puerta detrás de ti Hasta que pase la indignación de Jehová Felicidades Dios te bendiga Felicidades Felicidades Años hermano mío Angel Que Dios te bendiga mucho A ti y a tu familia Y nada para adelante Con este coronavirus Tranquilo El año que viene Compartimos Ya te saben Felicidades 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 En el amor de Jesucristo, que Dios te bendiga y te ayude a dar muchos años más. Feliz cumpleaños, que te ayude a cuidar, a criar tu hijo con mucho amor y lo veo muy bien, que te multiplique los años por muchos, muchos, muchos. Te abrazo y te quiero mucho en el amor de Cristo. Amén. Felicidades que cumpla muchos años más y que Dios te proteja de la enfermedad y a tu niño. Él también te dice felicidades. Dilección, tío. Se quedó mudo. Felicidades, Verde, que siga comiendo muchos años. Pero no nos siga poniendo más bien a los tíos y a tu papá y a tu mamá. A ti y a tu familia, muchas bendiciones. Aquí está a Melanie. Ella estaba un poquito despeinada, pero es que la van a peinar ahora. Pero te deseamos mucho felicidades. Feliz cumpleaños. Angel, feliz cumpleaños. Esperamos que cumpla muchísimos más. Que Dios te siga llenando de bendiciones. Y a tu familia, a tu bebé hermoso que lo vivimos mirando en fotos. A tu esposa que sigue en el camino de él. Y que, tú sabes, te siga yendo bien en tu vida. Me alegra mucho poder compartir un año más de tu vida, aunque sea de lejos. Pero por la situación, espero que nos podamos ver pronto. Cuídate muchísimo. Aquí, la familia Capellán Mateo para la familia Jaime Jiménez. Muchísimas felicidades. Felicidades. Angel, Congratulations. a Happy birthday. Felicidades. Felicidades mi hermanito, te quiero mucho. Muchísimas felicidades primo. que cumplan muchísimos años más y que el Señor te bendiga y te llene de bendiciones a ti, a tu familia. Muchas bendiciones. ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Oye, aquí estamos esperándote porque tú le dijiste a Minelli que tú le tienes una comida que tú le vas a cocinar. Que tú vas a servir con arroz, abichuelas y carne, que acá, que Minelli dice que quiere ver eso. Te estoy esperando. Así que ya tú sabes, cuídese mucho y muchísimas felicidades. ¡Gracias, güey! ¡Adiós! ¡Lo quiero mucho! ¡Bye! MJ, how you doing today? Happy birthday, feliz cumpleaños. Espero que la pase bien, que la estés pasando bien y que Dios nos ayude a que cuando salgamos de esta situación para que podamos celebrar juntos. ¡Happy coronavirus birthday! ¡I miss you so much! Me y Karla are over here working out in quarantine. Like good little girls, you will be proud of us. I hope you have the best day ever. I'm out of breath because you know I'm out of shape. Pero, God bless you. I can't wait to see the baby and I cannot wait to see you soon. I love you guys so much. Bye. Bye. Nacieron todas las cruces Para Townsend, Massachusetts, te decimos ¡Felicidades! Hola Inge, es su tía, Dorka y su sigo. Sus primos que te desean muchas felicidades en tu día. Hoy queremos decirte que te amamos y que esperamos que pronto vengas a estar con nosotros. Y te quiero recordar que es un búsqueda de Dios, porque una vez ya tú lo buscaste y dijiste que no deberías buscarlo, el que está esperando. ¡Feliz cumpleaños! Hola, buenas tardes. Un saludo muy grande para toda mi familia desde España, en especial para ti, Angel, que es tu cumpleaños número 29. Y pienso que este año lo vas a recordar toda tu vida. Primero porque has sido padre por primera vez, así que este año ya tienes regalo. El mes que viene, prepárate, Madeline. Y porque estamos viviendo una inusual situación a nivel mundial. Así que desearte muchas bendiciones y salud junto a tu familia, a tu linda familia, el muñeco Emanuel y a mi hermanita. Que sigas siendo un gran hijo, un gran esposo y que aprendas día a día a ser un gran padre. Así que mil felicidades y que la pasen súper bien. Tu cuñada, os quiero mucho. Hola para todos, con mucho cariño y amor le felicito a mi hermano y amigo Angel Jarmes, que cumple el año hoy, que lo cumplas y que lo goces. Feliz como él. Y nada, me da pena no estar junto con él para felicitarlo. Como él a mí me felicitó, que hasta me dio un par de jumbo, pero nada, eso yo se lo pagaré pronto con un cerdito asado. Ese va a ser su regalo de cumpleaños de parte de su hermano Barahona. Así que lo goce mucho, mi hermano, y disfrútalo, mi hermanito bello. Gózatela, mi hermano, que tú te lo mereces. Hola Angel, ¿cómo te va hermano mío? ¿Cómo te sientes? Permíteme felicitarse por esta vía, porque ya que con el problema de la pandemia, tú sabes que no podemos estar juntos, o sea, estar juntos para darte un abrazo. Y para decirte lo importante que eres para nosotros. Así que te deseamos mucha vida y mucha salud. Y que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora lo ha hecho. Para que sigas disfrutando de tu esposa y de tu hijo, que tanto la quiere y la ama. Así es que quiero que sepa que usted es una persona especial para nosotros. Así es que muchas bendiciones y muchas felicidades. Se les quiere de este lado, hermano mío. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Angel, cumpleaños feliz. Angel, queridos, muchas felicidades, muchas bendiciones en este día de tu cumpleaños. Te deseamos toda la felicidad del mundo. Desde aquí te mandamos un abrazo fuerte, fuerte y un beso. Hola Angel, feliz Navidad. Ah no, verdad, que cumpleaños. Muchas felicidades, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga mucho. Te dé mucha sabiduría para criar a tus hijos con la gracia de Dios. Que lo puedas educar con sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Que la pases bien. Y por si no se acaba la cuarentena, feliz Navidad. Bye. Hola. Bueno, de parte de la familia Rodríguez, le deseamos feliz cumpleaños al novato del grupo de Domino, Angel. Así que, ¡Happy Birthday! Angel, hermano querido, desde aquí le deseo feliz cumpleaños, que la pase bien. Y usted sabe que desde aquí hay un cariño grande para usted y su familia. Así que feliz cumpleaños, Angel. Es propicia la oportunidad para desearle a nuestro querido amigo, Angel Jaime, un feliz día de cumpleaños. Que la pases súper bien con los seres queridos. Un fuerte abrazo, hermano. Y se te quiere. Debo decir, con toda honestidad y con la franqueza que me caracteriza, que Angel es un ser humano extraordinario, excepcional, un joven inteligente, talentoso, solidario, con una gran sensibilidad humana. Por eso, mi amigo Angel, en este día tan especial, solo quiero desearte que para los buenos momentos siempre tenga agradecimiento. Para los difíciles, una esperanza. Cada día, una ilusión. Y sobre todo, la presencia de Dios en tu corazón. Para que cada copa se regoce de bendiciones ricas y eternas. Y cada camino que conduzca hacia la paz y la felicidad. Disfruta junto a tu esposa y tu hijo. ¿Qué inventaban los indígenas? Bueno. El día de tanto del celebro. ¿Por qué a mí nada más? ¿Qué se alimentaban los indígenas? Bueno, yo creo que los indígenas se alimentaban de muchas cosas. Pero en esta ocasión vamos a estar enviándole a Angel un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Mucha salud. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Te siga dando mucha sabiduría. Para tu familia, tu criatura, tu esposa, tus negocios y todo lo que más quieras. Así que, cuídense mucho, hermano. Bendiciones. Buenas. Este es un videíto para desearle feliz cumpleaños a nuestro hermano Angel. Cariñosamente, matica de envidia. Como le dicen los muchachos, hermano, felicidades. Que sigas cumpliendo muchos años más. Junto a tu familia y los tuyos. Mucha salud. Ya tú sabes. Nos vemos pronto. Angel, hermano. Muchas bendiciones. Felicidades el día de tu cumpleaños. Que Dios te siga llenando de cosas buenas. Mucha vida, mucha fuerza, mucha salud. Para que puedas seguir luchando y echando hacia adelante con tu familia. Nada, hermano. Gracias. Tiene un gran aprecio. Y quisiera darle un abrazo para los que viene desde que todo esto pase. Muchas felicidades, brother. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Gracias.